En días, en días, amor, ¿cómo puedo llamar yo así? En el reloj, ¿dónde está tu amor? Y ese amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Y ese amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Y ese amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Y ese amor, ¿dónde está tu amor? Porque de mí, ¿dónde está tu amor? Y ese amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Y ese amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Y ese amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Y ese amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Y el amor que me jure la luz, ¿dónde está tu amor? Para poder bailar esta noche. Ya vendremos de vuelta, ya la damos para toda la ciudad también. Ahora es la que nos tocó y hay que disfrutar esto. Recién se acaban de adorar 2 canciones más. Ok. Y si cantan esta, quizás, mirá Hay abuelo, hay champo y todo Dale, fue la vida fuerte Nos ayudan todos, ¿sí? No, 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 no Dale, me repito que no se acabe, ché Déjame, yo no puedo, por favor, mírame Yo no estoy hablando con el sol Algo pisado conmigo, yo no estoy hablando con el corazón Quiero temar, como un vecino que es aquí Para conseguir No te importa Que te creo que no estará junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y yo no te perdé Y yo no te perdé Te vas, te vas, te vas, te vas Y yo no te perdé Y yo no te perdé Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Con los doctores Gracias por ver el video.